¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League Soccer Manager 2021, Soccer Manager League no, eso es otro tema, eso es otro tema, chicos Vale, estoy grabando este vídeo a continuación del otro, claramente, como me veis Y nada, nos toca partidito contra el Sevilla, ya estamos en el momento del partido Vamos a jugar contra el Sevilla y contra el Getafe Ya no nos queda nada por conseguir, la liga está imposible, por mucho que ganemos Nos pondremos cerca, pero el Atlético de Madrid no va a perder una diferencia de tantos puntos De 12 puntos, en este caso porque ya han jugado, vimos ya en el final del vídeo pasado que había empatado Y a ver, yo ya estoy decepcionado, pensaba poder llegar más lejos en Europa, perder en semifinales o así Pero bueno, o no en semifinales o llevarnos incluso el título, pero bueno, no ha podido ser Y vamos a ver, este Sevilla ha perdido un poquito de potencial, pero no nos podemos confiar Vamos a tratar de llevarnos el partidito, vamos a poner a Rodríguez como siempre aquí Que nunca me acuerdo, está Ceballos porque juega en el centro Y ya voy a quitar la musiquita Parece que tenemos nuestra primera opción, Omar está ahí atento ¿Quién es ese? Campillo para Asensio, 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 Asensio ¿Asensio tiras desde tu casa? Asensio tira desde su casa, chicos, es que no me lo puedo creer Va a sacar Borja Barrenetze a una falta Que la puede centrar al área La central área, efectivamente Le da a Omar, el portero que hace Y gol de Omar Me da risa un poquito esto Pero bueno Pero bueno Golito, golito, golito Que nos llevamos Bueno, pues primer golito de Omar No nos vamos a quejar porque sigue en la tabla de los pichichis Y vamos a ver, minuto 11 A ver, amiguitos A ver, a ver, a ver, a ver La coges, Luquita Zidane Luquita Zidane se le traga el gol de Acuña Pero que te está pasando, Luquita Zidane Es que, que decepción, chicos Porque, menos mal que Villarejo está subiendo Porque Luquita Zidane Lleva dos partidos bastante horrendos Bastante horrendos, chicos Y no es permisible No es permisible Esto, vamos a ver Minuto 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y parece que nos vamos a ir al descanso Todo pinta con un 1-1 Y a ver Tampoco quiero perder opción de llevarme la victoria Nos vamos al descanso efectivamente con un 1-1 Parece que todos los de arriba vamos a empatar Espero que no Espero poder llevarme la victoria Superar al Barcelona Y quedarnos a nueve puntitos de este Atlético de Madrid Que está, que no hay quien lo pare A ver, a ver, a ver Minuto 60 Hacen, quitan a Cuña y meten al Mudito Vázquez Al Fran Vázquez Y a ver Oh, y opción para ellos Opción para ellos No me lo puedo creer Diñe, podrías diñarla A ver, diñar la pelota, eh Que no, que él se muera Vale, Zidane Bien, bien Zidane A ver Vamos a analizar Porque igual están algo cansados mis jugadores Fran Beltrán está cansado Vamos a hacer un cambio nosotros Vamos a quitar a Fran Beltrán Vamos a meter a Sensi Lo voy a meter en el centro Y... Vamos a meter a Borjita Mayoral Metemos a Borjita Mayoral A ver qué pasa A ver qué pasa A Sensi también está cansadito Debería cambiarlo Pero la lucha por el Pichichi sigue ahí No me interesa Voy a jugármela Voy a jugármela En el sentido de Vamos a poner el normal A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Me la he jugado Y creo que voy a perder Ya estarán ellos metiendo ahí presión Campillo no la roba Suso Campillo terminas de volver para atrás No, golito de ellos Susito Susito Me cago en tu madre, Suso Me cago en tu madre Que no tiene la culpa Me cago en tu madre Que no tiene la culpa Nos vamos a tratar de ir con todo Pero no va a ser posible, chicos Nos llevamos la derrota Somos los únicos que perdemos De los de arriba Esto es auténticamente vergonzoso Empatar el partido, por favor Asensio Borjita Mayoral Borjita Mayoral Mete No me lo puedo creer ¡Al palo! ¡Al palo! Cago en la mar salada Cago en la mar salada Que nos quedamos ahí A puntito de llevarnos el empate Nada, opción de ellos Minuto 90 Saca la de ahí Odriozola Un balón en largo Un balón en largo para Borjita Mayoral Parece que avanza Parece que avanza Se va a girar Va a seguir avanzando Borjita Mayoral ¡Golito de Borjita Mayoral! Para empatar el partido Menos mal que lo he sacado Yo vi que hubiese fallado eso Yo vi que hubiese fallado eso Te quedas ahí protestando ¿Quién eres? Asensio, ¿no? Rodríguez Y Asensio se quedaba ahí protestando Con los brazos para arriba Y nada, chicos Un empatito a dos Decepción Decepción Aún era la copa Vamos a pasar los días Hasta el... Si es copa, ¿eh? Toca copa Derbi madrileño En copa Y no sé por qué No me está dejando darle a continuar Vamos a ver si tenemos que entrenar O algo así Ya nos está advirtiendo Esto No, aún me queda un día No sé por qué no me deja Rafa Martínez Está a punto de ir De subir Vamos a bajar un poquito El sonido de la música No sé qué ha pasado ahí, tío No me... No me empano No me empano No me empano de nada Chiquets Jugador del mes Pues será Omar Supongo Ah, no Pues es Sensi No más vacantes Que por cierto Estaba el Atlético de Madrid Sin... Sin equipo Que me llegó Ahí un correíto De... Que si lo quería Consejo directivo Malos resultados La afición No me lo puedo creer Malos resultados Que vamos terceros, chicos ¿Qué más queréis? Estudiaré... Contrato Vista previa del próximo partido Vamos a jugar con todo Están todos ahí bien Vamos a darle a entrenar No están todos ahí bien Ya lo sé Ya sé que no están todos ahí bien, chicos Ya lo sé Ya lo sé Que Luka Zidane está mal Debería gastar el impulso que tengo en él Pero bueno Vamos a... A jugarla con todo Rafa Martínez Y Agustín Martínez Suben ahí Los Martínez están Que se salen Eh... Armer ya ha subido Por cierto Y ya veis ahí Que tengo Buena canterita Que viene David Martínez parece que Va a subir también a 77 Y Omar va subiendo Poquito a poco Está en 85 Pero bueno Que no sé si os lo había dicho Que había subido a 85 Vamos a ver la táctica Están todos Voy a subirle No voy a subirle el impulso Ya la... Ya está Ya la liga está tirada Ya no tenemos opción ninguna Porque el Atlético de Madrid No va a perder Y lo máximo que podemos hacer Es quedar segundos Creo que por debajo de cuartos Ya también No hay opción Vamos a ver Porque Unal Y Pacheco Me fastidieron Un partidito por ahí Y vamos a quitar ya La musiquita Subimos aquí El... Eh... Pasamos al partido Ya directamente Omar Otra vez Omar Al primer segundo Omar al primer segundo A ver Omar Ahí Asensio Asensio solito Campillota es el Asensio Uy, 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 uy Asensio 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 Llevas unos días Unos partiditos Amigo Uy, pues sí que puedo quedar Por debajo del cuarto Pensé que había más diferencia Pero claro Como no gano Vamos a ver Quien le cae Asensio A ver Asensio Tío Méteme un golito Mete un golito El Real Madrid Vale, está por debajo Nuestra Pero aún así No me No me lo puedo creer Parece que Que vamos a meter gol ¿No? Porque No, 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 no Es el empate Solo que se ha colocado Bien la tabla No sé qué ha pasado ahí Pero bueno El Atlético de Madrid Todavía no ha jugado Y nosotros no tenemos ahí Buenas opciones Me cago en amar Omar Omar ¿Lo sacas tú desde ahí? ¿Desde Cuenca? ¿Desde Cuenca sacas el... Este? Le cae Omar otra vez Asensio Omar Asensio, tío ¿Qué pasa contigo? ¿Tengo que darte un sustito Y sacarte del partido? No No me lo puedo creer De Tomás Raúl de Tomás ¿Será? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me vayan a meter gol ellos No me lo puedo creer Chicos Se nota mi estado de ánimo Frente Gol de Tomás Me interesé por él En su momento Y me la está devolviendo Me la devuelve, chicos Me la devuelve Vamos a poner el normal Vamos a poner a Rodríguez Y a Rodríguez Me cago en la mar salada, tío Yo no sé qué está pasando aquí Yo no sé qué está pasando aquí Que me funan todos Me funan el Getafe Me funan el Getafe, chicos Endiaye Endiaye Ay ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? No podemos No podemos ni con un Getafe Estoy forzando demasiado En los jugadores Tengo que hacer más rotaciones ¿Debería hacer más rotaciones? A ver No, se queda otra vez Solo mata Y gol de mata Qué mierda De partiditos Amigos Qué mierda De partiditos Fran Beltrán La abre ¿Para quién? Para Ceballos Ceballos la centra Le cae a Campillo Campillo tira No se choca Con nada No llega ni a portería Oh, y la pierde Odriozola Ahí ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Vamos a darle minutos A Martin Por este Y a Villarejo Y... ¿Quito a Mar? Es que no quiero quitar a Mar Y a este Van a jugar Aunque se me vaya La vida en ello ¿Sabéis qué os digo? Vamos a jugar así Vamos a jugar así Me parece a mí Y vamos a quitar a... A Rodríguez Que está cansado Ya me da igual todo Ya me da igual todo ¿Que me mete en 3? Pues me mete en 3, chicos Pero vamos a morir matando Me mete en 3 Me mete en 3 0-3 el Getafe 0-3 el Getafe Me mete 0-3 Pues que me meta 5 Así os lo digo Que me meta 5 Que me meta 5 Me da igual ¿Que queremos tirar el objetivo De terminar entre los 4 primeros? Tíralo Que me echen Que me echen Tengo un equipón Y me van a echar Tengo un equipón Y me van a echar Yokuslu No me la líes Yokuslu Amigo Eh... No puedo hacer más cambios No puedo hacer más cambios ¿Que leches voy a hacer? Pues nada, chicos Aquí se va a quedar el vídeo Vídeo decepcionante Eh... Prometía mucho este equipo Y se queda en nada Anda, mira Un nuevo follow Osvaldo Daniel Pues muchas gracias Osvaldo Muchas gracias por Ese follow Vamos a ver De que plataforma De que plataforma se trata ¿Qué pasa? Ahora me van a saltar todos Pero si esto No se ni de cuando es Vamos a quitar esto Porque No se ni de cuando es No me salta aquí Que gracioso Que gracioso Que me salten ahí Anuncio De Cosas Que no se están produciendo Pero bueno Estaría bastante gracioso Estaría bastante gracioso Eh... No puedo No puedo Hacer Más Chicos Yo lo lamento mucho Decepción Tras decepción Pero bueno Eh... El Celta no es Un gran equipo Todavía Tenía opciones De llegar a ser Un gran equipo Pero no No terminamos De concretar esto Nos quedan Cuatro partidos De liga Perdemos 0-3 Y... Nada Eh... Lo máximo que podemos hacer Es Quedarnos con las ganas De un primer puesto Parece que el cuarto puesto También peligra A ver que pasa A ver que pasa Porque ya Esto es un poquito Un... Un sinsentido Y yo me voy a ir Despidiendo por aquí Espero que al menos Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis